Si te interesa ver Morbius, Detective Pikachu, el increíble Spiderman y muchos títulos más sin pagar extra, quédate que te contamos cómo. Bienvenidos a un nuevo vídeo para Universe Plus. En el día de hoy te voy a enseñar a cómo obtener HBO Max sin cargo adicional. Cuando contratamos nuestro pack HBO en nuestro cable operador, en mi caso Flow, podemos ver cualquier contenido de la plataforma HBO Max sin costo adicional. Y hoy te voy a enseñar a cómo activar tu cuenta para que puedas disfrutar de todo este contenido que tiene HBO Max para vos. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página web de hbomax.com. Una vez dentro de la página nos vamos a la opción que dice ingresar, ahí esperamos a que encargue y nos saldrá la opción que dice tienes hbomax a través de tu operador, ingresa con un proveedor, le haremos clic ahí, elegimos nuestro operador, en este caso Cablevisión Flow, acá nos manda la opción de iniciar sesión con nuestra cuenta de mi personal. Pondremos los datos acá y una vez ingresados los datos, nos iremos a la opción que dice ingresar, esperamos a que cargue. Y como ven nos está mandando a una página que dice crea tu cuenta. En esta opción tendremos que poner nuestro nombre, apellido, dirección de email y la contraseña que queremos para la cuenta hbomax. Una vez que completamos los datos, bajamos para abajo y le damos a crear cuenta. Esperamos a que cargue y listo, ya podemos disfrutar de hbomax. Acá podemos entrar al perfil y disfrutamos de los mejores títulos de hbomax. Esto fue todo por hoy, gracias por ver el video, suscríbete y dale like. Nos vemos en un próximo video.